Una experiencia que tal vez sea única, no sé, no conozco otras, y que se está tratando de replicar porque funciona. En ese caso el mercado estaba ya enfocado, pero no era suficiente tener la gran buena producción y tener mercado, la agroindustria. Más importante fue que ellos sean los actores de su propio destino, gestores de su desarrollo. Y en ese caso el principal problema que se ha tenido es enfrentar el problema de tenencia de la tierra.